Hola, hola, buenos días, buenos días Hola Hola, mami, mami, un abracito Un abracito, ay un abracito ¿Quieres un abracito? ¿Te espero? ¿Qué quieres? ¿Un abracito o un abracito? Ah, un abracito Ay, qué linda Ay, se tapó la carita, se tapó la carita Uy, muy bien Juguemos, juguemos ¿Qué más quieres? Ay, tiene gripita No, 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 no